No te fíes de ella, no te fíes. No te fíes de ella. No te fíes, no te fíes. No te fíes. No te fíes de ella. No te fíes. No te fíes. No te fíes de ella. 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Cade ele! ¡As vezes é muito difícil trabalhar com Jordi, mas é melhor do que nada! Si todo era diferente, quizás yo estuve cajando él. O viceversa. Pero si él dice que tenemos un problema, yo necesito entender esto como algo bien peor. No puedo dejar esta testimonio me identificar, si no todo va a quedar fuera de control. No puedo dejar esto. No puedo dejar esto. No puedo dejar esto. Bien, bien, claro. Cuidado al problema. Por eso trajo el alicate. Él abre la puerta un poco así, tiene la corriente, yo lo paso y corto. Y adivina, no es un entregador. George, el problema tenemos que resolver. Estamos resolviendo. Ya estamos buscando una solución, Pierce. No puedo dejar esto. 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 ¿No puedo dejar esto? Por favor, vamos. ¿Cuánto tiempo tenemos? No tanto cuanto necesitamos. No puedo dejar esto. 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 Y uno de estos hombres es el responsable de la trabajo. Parece que él y yo necesitamos tener una conversa. Sí, pero esta vez no necesitan de ayer como un maloco. El malo de Maurice se mechó después de su show. No cuidao. con lo que yo voy a hacer. ¿Vocés sabe usar esa cosa? Trata de descer logo la y yo te cubro y de esta vez no mato el jefe. Yo, medio que, preciso de él. ¿Vocés? Vamos acabar logo con eso, ¿tá bien? Mis hóspedes están fuera mingando... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Yρείos? No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Era ese el nombre de él, ¡Douglas! ¡Ah, mierda! ¡Tarde de más! ¡Atiró nele! ¡No me lembrava del nombre de él! ¡Que droga! ¡Gracias! ¡Ele sabía varias piadas de judeo! ¡Porra! ¡No consigo lembrar de ninguna! ¡Dá para você se divertir ¡Só un poquito menos! ¡Escolha un trabajo que amo y ¡Vocé nunca terá que trabajar en la vida! ¡Yá! ¡Ah, baja parte! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Alegio! ¡Alegio! ¡Buenos! ¡Agiro! Objeto suspeito avistado. Voy a investigar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aposto que o chefe está naquele escritório. Ele é todo seu. Espera! Espera! ¡Pare! Quem é o responsável pelo trabalho na prisão? O quê? Não sabemos do que está falando. Lance Briner. Como vai a família? O que você está fazendo? Estou perguntando como vai a família. Parece que você tem duas vidas separadas. Tem uma família. E as crianças precisam estudar. É caro para um chefe de sindicato. Foda-se. E tem também a sua segunda vida. Conta as fantasmas com muito dinheiro nelas. Olha... Você sabia que seu nome está ligado a um bando de casos arquivados? Merda! Os policiais adorariam conversar. Espera aí. Você quer parte do dinheiro? Eu posso te ajudar. Não me faz perder tempo. Tudo bem, tudo bem! Merda! O trabalho da prisão. É Angelo Tutti. Ele está no componho. É tarde demais. Você não vai encontrá-lo. Quem disse que quero ele? Aposto que tem família por aqui. Por que a família é dele? Qual é o seu problema? Porra! Não sei nem por onde começar. Acorda, Pierce. Mais mercenários chegando. A situação é ruim. Lembra de quem derrubou? Yeah. Pare! Aqui está ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem! ¡Suscríbete! 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 Cuidado por la uva de Nogu o ¡Una deющ파! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Agorda, missionario a totos! ¡Esperabra! ¡Esperabrait el Tadaze! ¡Maito, Harbour! ¡Si,الgia! ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bjalá! Ei, você não retornou a minha ligação. Assou o cara que fizemos uns rastreadores? É, essa é uma história longa. Escucha, necesito encontrar otra persona. Esta vez tengo un nombre, Elena Tucci. Está ligado al cara que estoy buscando. ¿Ela mora en Chicago? Es, necesito la localización ahora. Achei. ¡Nos, ella tiene un rastro digital enorme! Está, hoy de mañana, ella postó sobre una reunión que será hoy en frente a Willis Tower. Está bien, te ligo cuando llegara. Tal vez necesite de ayuda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. Mas como o Queen conseguiu ter tanta sorte? Vamos descobrir? Éramos muito pobres. Éramos sete. Meus irmãos, irmã e minha mãe. Nós viemos de Galway para a América. Imagine. Nós éramos crianças felizes, animados em termos uma vida nova. Ansiosos com o que iríamos vivenciar. Mas minha irmã morreu. Antes de chegarmos aqui, então ficamos cedo seis. Ainda penso nisso com tristeza. Este é o Power Profiles. Este é o perfil de Lucky Queen. Empresário. Filantropo. Eeeh. 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 ¡Gracias! Bien, estoy en la Willis Tower. ¿Qué conseguiste sobre a Elena? Olhando estas actualizações de status, ella gusta tirar foto de ella misma. Ella está haciendo cara de pato, cara de passarinho. Ella también adora gatos. ¿Por qué estás detrás de esta garota sin noción? No estoy. Preciso encontrar el tío de ella rápido y ella me mostrará el camino. Ok, tengo algo. Ella postó una foto de hoy de mañana, el traje de día de ella, cabello preto y óculos, y ella está mostrando una mochila verde. Gracias, redes sociales. Ya es un começo. Continúo procurando. Ah, coitadinha. O que fue? Conseguí los registros médicos de ella. Ella tuvo un aborto en el pasado. Esto debe explicar el terapeuta. ¿Por qué tantos detalles? No necesito de un histórico, Clara. Solo del local. Hey, yo solo hice una buscada y la información apareció. No necesito. Yo no controlo el contenido. Espera. Espera. Ella acabó de postar un estatus nuevo. Ella está dentro de Connelly Square. Es una estructura de vidro. Está bien cerca de usted. Muy bien. Buen trabajo. Ahora delete todo. Soma de seco, Aiden. Achamos que la información pertenece a todos. Clara. Relaxa. No nos metemos con garotas inocentes. Yo odeio ese cara. Mentira. Está bueno, Elena. Sua vez. Ah, ¿qué dice ahí? Los efeitos colaterales son boca seca, dores de cabeza, alguna mierda sobre su fígado. Ah, y tú puedes morrer. Muy gracioso. ¿Crees que estoy brincando? Sin duda. ¿Tienes certeza que necesitas de esta mierda? ¿Qué hay de errado con usted, afinal? Deja para allá. Mejor ir directo para acá. Voy a medicarla con algo primero. Me encuentre en aquel lugar. No, 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 no. Ok, gracias, señorita. Espere. Sí, ¿qué tal, Andy? Elena, ¿te necesitas de nuevo ingresos? No, escuché, recibí una ligación esquisita. Creo que la policía está te procurando. ¿Qué? Sua ligación solo tiene una pista para ellos rastrear. Desligue ahora. Conseguí. ¿Cuál es usted, Ángelo Tutti? Aquí está usted. Ángelo Tutti. Este hombre está conduziendo la transferencia de prisión de mi testemunha. Alguien está pagando Tutti por la identidad del vigilante. Alguien quiere mi nombre. Buena suerte con eso. ¿Qué? Yo ya estoy nervoso, Pierce. ¿Encontró él? Estoy rastreando el GPS. Voy a desligarlo antes que él llegue a la prisión. Buena. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! PASÉ Pronto. Sem mais transferência de prisão. Agora, preciso encontrar uma forma de entrar na prisão. E ficar cara a cara com a minha testemunha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Te ja! ¡No es chis outtaEITRA! ¡Gracias! ¡Suscríbete para si se puebla. ¡Pero irá aités para mim! ¡No voy a conseguir tirar! Voy a buscar el cronograma de los detentos. Entra en contacto. 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 Entra en contacto.